Después de haber pasado por tantas cosas, aún podemos sentirlo. Ese sueño que para muchos parecía inalcanzable, hoy es nuestra realidad. Esa alegría aún se escucha, y ese momento que nos llevó a alcanzar por fin la victoria, vivirá por siempre, al igual que ellos, nos apasiona lo que hacemos. ECO TV, tu equipo en el mundial.